Música Lento tus pasos me besan Y acercan te alejan para soñar Y en vuelo tu cañuelo Con el viento atrapará Lo que queda de mi vida Cuando conmigo te veo bailar Suave latido del tiempo Desnuda tu cuerpo y te quiero más Soy tuyo, siempre tuyo Y en mi mundo quedará Cada caricia que encuentre A tu pollera y mi soledad Con tu figura me envuelves Con tu figura al bailar Vives zamba toda Y te rellores con su final Ya se termina este sueño Y en un arresto te vas, te vas Vuelven tus ojos a verme Despacio y se pierden una vez más Y de nuevo yo siento el fuego Que en el pecho me dejas Cuando el aroma en tu pelo Vuelve a tu juego de conquistar Aunque este amor se termine Tu huella por siempre me quedará En otra mi deseo Mis anhelos vivirán Siempre contigo en el tiempo Siempre contigo en mi caminar Con tu figura me envuelves Con tu figura al bailar Vives zamba toda Y te hagan llorar con su final Ya se termina este sueño Y en un arresto te vas, te vas Te vas